Bienvenidos señoras y señores a un nuevo episodio de las super estrellas de la lucha TV Ya está casi por finalizar la primera ronda, pero quedan dos luchas Hoy nos toca, Luka el zurdo Stella contra Roman Sakunai Ambos grandes luchadores, veremos quien ganara, sumisión o destreza Esto comienza ahora Y aquí tenemos señores, el primero de entrar, el es Luka Stella Y acá tenemos al hombre que nos dio todo en las luchas por el título contra el cero Su nombre es Roman Sakunai Da inicial a la lucha y se toca la campana Tenemos el principio Comienza el zurdo contra Sakunai Arroja a Roman hacia la otra esquina Para el rol que el zurdo le dice que venga, que empiece ya De vuelta, no los agarre ¡Oh! ¡Otra vez! Luka con la ventaja en las técnicas Y ahora mismo que es un muy buen maestro de sumisión Ahí va Roja, Roman en el suelo, ya está en problemas Estar en el suelo es una gran desventaja Pero Roman también no hay que desconfiar de su experiencia Ya logró darnos vuelta a la situación Otra vez ¡Oh! ¡Un golpe! Con el antebrazo, me parece que le toma otro más Roman se confió, pensó que iba a tener la ventaja Pero logró nuevamente Se suplica Y ahora se le da la vuelta a la boda Pero la fuerza de Roman vence acá De nuevo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Invertida! ¡Una más! Nunca están viendo más Luka en punto los maybempan Para ahí ¡Oh batalla buena ahora, señoras y señores! Ahora sí Roman de vuelta de pie Nin tras Luka Apenas se puede apoyar Luka en la roja Luka en el ambiente 要sin apropicido Roman, inmediatamente lo alianza con las piernas casi por fuera del ring él se siente ahí burlando haciendo los juegos mentales para que se desespere su conflictante clama en el cuerpo pero va a tomar el cuerpo tiene un parcero ahora parece que va a ir con suplex ¡oh no no no! ¡oh! ¡lo invirtió! ¡loca último! ¡lo mentón invierte! él es ahora quien está de pie ¡oh no! rodillazo directo a la cara uno con dos rodillazos uno con dos rodillazos uno con dos que se conoce restinchador a uno más ¡oh! a mí un poquito más directo en la cara me parece que podría llegar a ver sangre si no no, todo está en orden todo está en orden pero no hay mucho pero no hay muchas si no hay los golpes así ven por dos rodillazos el estómago el árbitro que hace las cuentas no se pone los primeros golpes el árbitro le está avisando a Nuka ¡oh no! se comió esa pobre patada en la cara ¡oh no! terminó muy lastimado eso me sorprendió como se convirtió arriba del mundo con patada al pecho, la gran patada de espopeta, directo el árbitro empieza a hacer las cuentas ya que ambos hombres están tirados 4 4 se levanta y la vuelta se roja 5 4 5 6 2 4 3 6 6 10 12 12 12 12 12 12 13 si bien quieren ganar esta lucha no, nunca parece que fue el más rápido Astinas, y ahora ataca con toda Roman con todas sus fuerzas no quiere permitir que Roman tome aire ahora que va lo levanta cae plantado como una muñeca de trapo vamos a la lucha por las muerdas no levanta y super bomba señoras y señoras a ver, me cuentan uno dos y Roman Gisela como el último vamos a ver Roman se salvó y quien sabe todo impresionante nunca de vuelta otra vez con los rodillazos a la cara como lo planta Roman no está fuera Roman tiene que buscar una forma de volver a la lucha porque si esto sigue me parece que tiene asegurada la primera ronda Luca nuevamente Roman con la chalea funcionó una vez y lo pago lo da una inmensa lanza por parte de Roman una lanza certeza se comió a Luca con la chalea de vuelta y Gisela reclamando me parece que se hubiera posicionado el último panel y lo levanta no tiene posicionado y Gisela y Gisela lo busca y tanta lucha al suelo un, dos, tres, tres, tres y salvemos Roman Sagioli es el ganador a ver esta contienda vamos Roman pasa vamos Roman vamos Roman con eso Roman pasa la segunda ronda lo que nos deja a dos de los más recientes superestrellas de la lucha The Fang contra Adriel no se lo vayan a perder y los espero la semana próxima hasta luego